Diferencias entre adaptación y original de Ryozourier y Dino Fury. Como primera diferencia tendríamos el género del Ranger verde, ya que en el original el verde es interpretado por Yuito o Vara y en la adaptación es interpretada por Tessa Rao. Otra diferencia es que en el original la mayoría de los Kisirius pueden hablar, entre ellos estarían, Tiramigo, Minigado, Teranodon, Dimevolcano y Mozarex, aparte de que los últimos son hermanos, mientras que en la adaptación ningún sort puede hablar. Y por último sería el villano principal de la serie, en la adaptación el villano es establecido desde el primer capítulo, siendo este Void Newt y en la segunda temporada damos por hecho que es Void Queen, mientras que en el original el villano no aparece hasta el arco final, siendo esta la madre de los Duidons, la Soberana Eras.